Hello, hola a todos, bendiciones, Nathan Arons, aquí tu amigo australiano, y bienvenidos a tu despertar diario. Aquí estamos con una palabra sencilla, fresca y profunda para ustedes. Estamos en una serie que se llama Bravo, conectado a mi canción Bravo y también la inspiración detrás de la composición con la palabra de Dios. Aquí estamos. Gracias por tu amor, cuando todo se desvanece, me levantas a creer. ¿Qué estás creyendo? Jesús, el Hijo de Dios, no pudo hacer allí muchos milagros por causa de la incredulidad. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando ese tan anhelado milagro? Y la respuesta está en la palabra de Dios y profundamente en nuestros corazones. Nos falta creer. Creer que cuando amamos a Dios, Él usa todo para nuestro bien. Aunque las circunstancias sean adversas, creer que amar a Dios por sobre todas las cosas es por sobrefinanzas, escasez, abundancia, enfermedad, salud, éxito, frustraciones. Creer que todo lo podemos en Cristo, no solo algunas cosas. Todo lo podemos hacer en Él. Nuestra parte es tener una relación íntima con nuestro Creador, lo cual nos permite amarle y caminar en su voluntad. La palabra de Dios es clara cuando dice, Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le podrías decir al monte, muévete y ese monte se moverá. Fe es esa certeza de que el milagro vendrá y la convicción de creerlo aún sin verlo. La pregunta aquí es, ¿cómo tener fe en medio de las tormentas? Dios nos ha dado a cada uno una medida de fe, la cual es más que suficiente. Sin embargo, es nuestro deber desarrollarla y mantenerla activa en nosotros a través de la meditación y la declaración de su palabra. Es vivir una vida alineada con su palabra, que lo que pensemos, digamos y hagamos sea lo que Él nos dice en su palabra. En varios momentos de nuestro ministerio y nuestra vida personal, hemos visto como la tentación de no creer a lo que Dios nos ha dicho está a la puerta. Pero la misericordia y gracia de Dios, sumada a nuestra determinación de poner nuestros ojos en Jesús y no en las circunstancias, nos posiciona en un lugar correcto para conocer la voluntad de Dios, ver el milagro suceder y la puerta que veíamos cerrada abrirse. Así es, estamos hablando de fe y la pregunta es, ¿qué estás creyendo? Déjame orar por ti, oramos juntos. Padre Celestial, deseo tener una relación íntima y personal contigo. Perdóname por mi falta de fe y hoy mismo recibo tu perdón. Voy a creer en ti y lo que tú dices acerca de mí en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, bendiciones y gracias por estar aquí con nosotros en Tu Despertar Diario con Nathan y Mary Ironside. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, en YouTube como podcast también, en redes sociales como Instagram y Facebook, arroba Nathan Ironside. Aquí estamos para servirte. También en nuestro sitio oficial de YouTube y también nuestro sitio web oficial, NathanIronside.com o eldespertar.tv. Estamos aquí para servirte con la música y la palabra de Dios. Así es, familia. Bendiciones y mantente despierto. Gracias. Música